Huele el café, mira el reloj Mi rumba está conectada, sustancia universal Mi rumba nunca extrae, más de lo que puede dar Mi rumba es abundancia, no creo falta, escasez Menudo insensatez, acumular ganancia Mi rumba viene y va, mi rumba toma y da Pura reciprocidad, vuelta viejo camina Huele el café, mira el reloj 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 Mi rumba está conectada, sustancia universal Mi rumba nunca extrae, más de lo que puede dar Mi rumba es abundancia, no creo falta, escasez Menudo insensatez, acumular ganancia Mi rumba viene y va, mi rumba toma y da Pura reciprocidad, vuelta viejo camina Nada crece sin fin Nada acaba sin más Nada acaba sin más Nada crece sin fin Mi rumba tiene valor de uso, vale lo que vale, sirve porque sirve Mi rismo tiene valor de uso, ni se puede vender, ni se puede comprar Mi rismo tiene valor de uso, mi rismo es abundancia, las casas se espantan Mi rismo tiene valor de uso, pura abundancia, crecer no hace falta Sabor del pacífico Sabor del pacífico Sabor del pacífico Mi rismo tiene valor de uso, mi rismo tiene valor de uso, pa' que no goce no se guarde en casa, mi rismo tiene valor de uso, pa' que re tose se sant en la plaza, mi rismo tiene valor de uso, mi ritmo mi rismo mi rismo es pan y rosalas. El ritmo tiene valor de uso Porque ustedes y yo somos la misma cosa